Encontramos en este acto importante que vamos a compartir por el cumpleaños de nuestro patriarca del Centro Poblado, Ramcana, Teodoro Rodríguez Gilio, acompañado con su esposa, la señora Domitila Manrique Álvarez, y sus hijos que cuentan presentes a su costado, y así mismo sus nietos, nietas, sobrinos, primos y otros, que en verdad hoy día nos orgullece de estar frente a él, con un fin de que en verdad el historial de la vida que llevaba el señor Rodríguez es de que era un hombre muy jaranero, de aquel tiempo en Medio Mundo cuando el colegio existía, era el hombre galán que participaba siempre, siempre, a cortejar a las chicas más hermosas de este Valle de Marabria. Por ello, dar al lado ese tema donde que se decía con el famoso pick up o toca disco, ese recordar, yo como su sobrino ya me ha averiguado, y por lo tanto recordar es vivir, ese tema muy importante, por eso hermanos, el hombre patriarca de esta zona, Medio Mundo fue sus recuerdos, de aquel tiempo, y así mismo todo este Valle, lo conste, lo justifica, de aquel tiempo. Siempre es esta historia, hacemos cada uno de nosotros en nuestra vida, y siempre hay también recuerdos y experiencias que ya le ha compartido con sus hijos, con su familia, y así es la vida, como alguien dijo, así es la vida de recorrer. Asimismo, hoy día, por sus 80 años, que hoy día vamos a compartir con él, queremos iniciar, porque el Happy Birthday va a ser el final por parte de la torta, primero agradeciendo a cada uno de ustedes su presencia, como dice el dicho, aquel que te quiere, están presentes acá, tío Teodoro, aquel que te ama, te considera, aquel que quiere compartir contigo el sentimiento, el calor humano que existe de toda tu familia, tus nietos y todos, me incluyo yo, porque soy tu sobrino, tan legítimo, y así mismo conociendo a mis primas que están presentes aquí. En ese anhelo y éxitos, y esperamos mucho más que en este centro poblado, alguien que llegue a más de 100 años de vida, y así nos fortalezca a cada uno de nosotros en este valle. De esa manera, voy a invitar en primer momento, en este cumpleaños, a su primer hijo de la familia, Rodríguez Manrique, al hijo Rolando, a dar unos sentimientos muy especiales por el cumpleaños de su padre. Te esperamos acá, Rolando, primo, comparta con todos los invitados que estima a tu padre. Termina ahí la diana. Primo, haz lo suyo. Bien, buenas noches a todos los presentes. En primer lugar, primo, que está a mi costado. Gracias por el gran apoyo, primo. Te agradezco bastante. En primer lugar, saludar a mi papá. Hoy ya cumple 80 años. 80 años. Creo que no hay en... Muy poco, muy poco acá. Después, a mis hermanos, primos, sobrinos, todo en general, a toda la familia Rodríguez. Nos encontramos felices a la orquesta. Señor Jara, Internacional Jara y las Payas. Primo, muchas gracias, en primer lugar, por tus palabras. Con mi hermano mayor, a mis hermanas, a todos los presentes. Gracias a Dios. Teresa de Huánuco, que estás allá, hija. Con toda tu familia. Primo Gil, también. A todos mis hijos. Primas de Huarmay, también. Gracias. Gracias. Con ustedes. Muy agradecido. Acá en Ramcana. Gracias. Gracias. Y así mismo agradecer la orquesta de las manos Jara, que viene desde mucha distancia, y así las Payas de Yaquín, vecino pueblo de nosotros de Pararín. Agradecemos con la presencia y espero que las Payas se amanezcan con toda la juventud y así mismo con toda la familia Rodríguez Manrique. Por ello, a continuación, vamos a invitar a la prima correspondiente de hoy día y esta noche, también un sentimiento especial, como nuestro patriarca tuvo varios hijos e hijas a la representación. Llamamos a la hija que hoy día va a disertar a su reemplazo de la prima Victoria. ¿Viene a continuación? A ver, prima, por favor. Te corresponde. ¡Victoria! A ver, un paréntesis. ¿A la representación de Victoria? A ver, la hija Victoria solicitamos acá. La nieta está emocionada que hoy día va a compartir sus sentimientos. Victoria, prima, quiere escuchar a todos sus familiares e invitados para poder compartir hoy día. Y ahí nomás no importa, suéltala, antes que se acabe el sentimiento. ¡No, no, no, suéltalo, mi chiquiada! ¡No, no, no, suéltalo! Prima, quieren escucharte y habla de Ferte. Hagamos un buen palmas para la señorita Vilma, por favor, darle ánimo para poder escucharla. Muy buenas noches, muy buenas noches, gracias también a todas las familias por haber venido. Ahí está, por mi cumpleaños de mi padre, 80 años. Le agradezco mucho que hayan venido toda la familia, los primos, las primas, las hermanas, toda la familia. Le agradezco bastante, muchísimo. Gracias por todo, me siento emocionada también, por el cumpleaños de mi padre. Gracias, muchísimas gracias por mi madre que está al lado acompañándome. Me siento muy contenta por haber venido también yo. Le agradezco bastante a toda la familia. No hay como decir más. Le agradezco bastante a toda la familia. Mi familia, de parte de mi esposo también, que está presente. Muchísimas gracias a todas las familias. A mis hijos, a mi familia, que también es parte de mi familia. Muchísimas gracias. No hay nada que más decir. Gracias. Bien, esta emoción tan importante. Esa es la emoción tan importante de los hijos, el sentimiento tan grande. Así es. Ese sentimiento. Ahora, vamos a escuchar ese sentimiento tan importante también, que hoy día va a compartir sus nietos. Muchos nietos, pero solamente van una dama y un varón. ¿Sí? Porque si no, toda la noche nos quedaríamos la emoción como que nos embarga bastante. Bien, primero las damas. Ahora, dicho el hecho, queremos ese sentimiento tan importante de su nieta, Talía. Ahora, y esas palmas para darle ese aliento. Muy buenas noches con todos presentes. Acá en representación de mis primos, nietos, familiares de parte de Villarrina Rodríguez que en vida fue, agradecer a todos que estemos presentes acá en el cumpleaños de mi tío Teodoro. Muchas gracias acá, todos hemos venido con mucho cariño, amor, a estar contigo, tío. Gracias por invitarnos. Nosotros todos te consideremos ya como un abuelo, mis tías como un padre. Muchas gracias, de verdad. Nada, chicos o señores, pásenla genial. Salud, sin hacer problema, tomen, chupan y beban, sin hacer problema, por favor. Celebren los 80 años que son de mi tío, bravo, salud, y brinden por eso. Nadie sabemos hasta cuándo vamos a estar presentes acá en la tierra. Por lo tanto, ustedes, sus hijos, aprovechen de tenerlo acá a su lado. Aprovechen a su madre, aprovechen a sus padres, y salud por eso. Bravo, por favor, por eso. Ven, es aviva de todos los presentes. A continuación, igual, en este evento de este acto protocolar esta noche, en la familia Rodríguez Manrique, es importante quién hoy en día vamos a llegar a los 80 años. Ni su sobrino, que es Ioner, quizás se queda 70 años, ¿no? Bueno, con las esperanzas de ser la competitivo, vamos a invitar a continuación al nieto que han considerado que hoy en esta noche va a participar en este evento protocolar por sus 80 años, su abuelos y los primos y las primas al nieto Roger Borges Rodríguez. Ahora Roger al frente. Pase el micrófono. Bueno, buenas noches con todos Es un gusto tenerlos aquí En el cumpleaños de mi papá No lo digas Para mí es un gusto tenerlos aquí Ojalá que lo pasen bien con todos ustedes Sea un gusto de ustedes tenerlo A la playa, a la orquesta A mí es un gusto tenerlos aquí Al cumpleaños de mi papá Sus 80 años Ojalá que cumpla más años Y un aplauso para mi papá Ojalá que lo cumpla más años Que nos siga acompañando con nosotros Bueno Bueno, es un gusto para mí Ser su nieto de mi papá Y mi mamá Para mí es un gusto Tenerlos como Usted ya sabe Mi papá, mi papá son ellos A mí es un gusto Y más años de vida A don Teodoro Gilios Y a Manrique Ticucha Más años Gracias Bien Palmas Para esto ¡Papá! 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 que bien, escuchar a su nieto con quien vive él, padre, madre es que es importante, es un sentimiento muy bueno, porque los abuelos es padre y madre para él, y así mismo él siente el calor de sus padres listo entonces, hoy día nuestro patriarca bueno, su día todo lo que quiera que tiene que hacer listo bien, entonces esta noche para poder ya terminar con las intervenciones de este sentimiento humano para nuestro cumpleaños tío Teodoro Rodríguez Gilio vamos a invitar a solicitud de todos sus hijos y familiares de familia Rodríguez Manrique a disertar y así hoy día dar reconocimiento a este acto protocolar a nuestro amigo Gil por favor pasen el micrófono que estima Gil y es el más Gil de esta noche hola buenas noches familia aquí mi tío ya tiene problemas a los que salió solamente para complementar lo que todos han hecho la antesala yo quiero compartir la alegría que tiene mi tío Rodríguez Rodríguez primeramente me siento envidioso de él yo ahorita quisiera tener 80 años para tener 6 mujeres rodeadas bueno y tía disculpa lo consideramos toda la familia un gran hombre y ustedes saben que al lado de un gran hombre hay una gran mujer también y ella es mi tía que pese a todas las dificultades que ha habido en la familia ha estado a su lado y hay que resaltar eso y hay que tomar ese ejemplo de mi tía que se siente fuerte y se siente acá hay que ahí está mi tío entonces tío al nombre de la familia Rodríguez queremos agradecer a todos los presentes acá compartir esta alegría de toda la familia y la fiesta continúa no la queremos cansar diviértanse sanamente con mucho respeto y hay que perseverar y honrar a nuestra familia a Rodríguez y todos de la mejor manera y que el otro año volvamos a reunirnos igual y con ya no con 6 payas sino con 12 payas muchas gracias bravo bravo esas palmas para nuestro amigo para poder finalizar amigos presentes yo sé que esta noche va a haber de beber y comer y la orquesta a nuestra disposición según la familia Rodríguez Manrique que una dama tan hermosa tan sensible leal que la acompaña mi tío esta noche pese a todo quien tuvo la suerte de tener una dama como a la señora Domitila entender de todo por eso nuestro cumpleaños se sienta tan orgulloso pero lo solicito que mi tío diga algo del sentimiento o el sentir de esta noche que estamos acá presentes pasen el micrófono al patriarca de la familia Rodríguez Manrique y mayatapshnika mi tío bueno gracias bueno gracias a mis hijos de mis hijos y de mi nieto y de mis hijas yo soy bastante ante 80 años que me han acompañado nuestros nietos vicerietos gracias me agradezco bastante en mi 80 años ahorita estoy muy feliz y muy contento gracias señores tanto que me han acompañado este cumpleaños en mi 80 última agonía señores última agonía y más allá ya no podré nada ya no ya no ya no a Dios yo ruego a mi Dios a mi Señor gracias a mis abrinas de Valvay todos han venido de mis hermanas todo mi hermana es perdido mi hermana es perdido a la gloria por eso yo ruego al Señor gracias señores gracias señor orquesta señores gracias gracias muy agradecido bastante yo no tengo que soy un huérfano yo no tengo ni padre ni padre yo soy solo un solitario que quiera la fiesta hasta la madrugada gracias muy agradecido bastante agradecido bastante todos mis vecinos que me han acompañado gracias señores bien esa Diana para el patriarca por favor orquesta ahora sí pero no nos dijo la receta la receta de vivir hasta los 80 años creo que vuelve y nos va a decir el próximo año el 81 nos va a decir entonces quedamos todos invitados invitados correcto a continuación vamos a seguir con nuestro acto para poder concluir ahora sí señor que me acompaña acá vamos a darle permiso y sin embargo hoy día vamos a hacer su happy verde de mi tío para toda la familia participar invitamos a la orquesta también que sea partícipe para que también concluir y luego vamos a pedir a la paya dar un ruedo por cumpleaños por favor las chicas hermosas se ven aunque en la noche es diferencia listos bien a ver amigo a ver vamos a orquesta vamos a tocar su happy a ver vamos de una vez donde está el va espera ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene lo importante es que resaltar mientras que viene el patriarca a él lo conocemos en este valle y muchos lugares mucho no por Teodoro si no lo conocemos su pre el hombre su prefecto del centro poblado de Ramcana presente ay 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 ese es su nombre oficial que se vaya la torta su prefecto entonces acercarse a la torta porque ahí vas a pedir deseos para vivir 100 años más ahí está muy bien está pasando despacito pase patriarca de Ramcana bien doy pase acá a nuestro compañero que está apoyando para poder continuar con este 20 del Javi Perra muy bien ahora sí vamos a cantar su happy a la voz de tres uno dos y tres happy verde to you happy verde to you happy verde happy verde happy verde lo cantamos todos cumpleaños feliz no escucho deseamos a ti cumpleaños de un toro que sople la melita que sople la melita que sople la melita que sople la melita mire su deseo ay 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 esa palma esa palma esa palma acompañame con la palma de un año feliz de un año feliz de un año feliz de un año feliz ¡Vamos a ti, cumpleaños, Teodoro! ¡Ay, ahí nomás! La mordidita, la mordidita, la mordidita. ¿Queremos la mordidita? La mordidita, mordidita, mordidita. A ver, queremos la mordidita, Teodoro. Hace que es la torta, a ver. La mordidita. Tú mira, tú mira. ¡Tres, uno, dos, tres! ¡Bravo! Queremos que parta la torta. 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 ¡Ay, ay, ay! Y tres, uno, por el santo. ¡Viviv! ¡Bravo! ¡Viviv! ¡Bravo! ¡Viviv! ¡Bravo! Fuerte las palmas para Teodoro, entonces. ¡Música, maestro! Gracias a cada uno de ustedes. Luego viene la cena por la... Continuamos con la música, entonces. Eso fue todo. Damos paz en la música. Si desean algunos, tomarse.